Chicos, nuevamente, mis amores, nos vemos ahora con el curso de álgebra. Este tema, chicos, lo vamos a hacer aquí en la guía porque es un tema que ustedes ya lo saben, pero vamos a volver a repasar, a reforzar, a retroalimentar el tema que nosotros ya hemos aprendido, como es los términos algebraicos, chicos. Quiero recordar que los términos algebraicos son una expresión. ¿Cuál es la expresión, mis amores? La combinación de números y letras relacionados mediante sumas. Todo esto, mis amores, todo lo que ustedes ven aquí, todo esto es una expresión. ¿Pero qué nos piden aquí? Términos algebraicos. Todo esto es una expresión. ¿Qué diferencia una expresión de un término? El término, mis amores, es donde sus números y letras no están separados por un signo. En este caso, aquí hay una, ¿una qué? Un término algebraico. Miren, chicos, ¿ves? 2X. ¿Se acuerdan, chicos, que nosotros hemos visto sus partes del término algebraico? ¿Qué hemos dicho? El número 2 grande, que es un coeficiente, y esta letrita X es la parte literal, ¿no es cierto? Y si hubiera un número pequeño acá arriba, un número 3, que sería, ¿cómo se llamaría eso? Es un término exponente, ¿no es cierto? Y este es el signo. Muy bien, mis amores, entonces ya sabemos ya. Término algebraico son estas letritas, estos números que están separados por el signo. Acuérdense, esto es un término algebraico. Vamos a ver acá. Dice acá, ¿cuántos términos algebraicos hay en la siguiente expresión? Acuérdense que va separado por los signos, acá hay 1, 2, 3, acá hay 1, 2, 3. Aquí, en la número 2, ¿cuántos términos algebraicos hay en la siguiente expresión? Acá hay separado por el signo, acuérdate, 1, 2, 3, 3. ¿Cuántos términos algebraicos hay en la siguiente expresión separados por el signo? 1, 2, 3. Hay 3 términos algebraicos. ¿Cuántos términos algebraicos hay en la siguiente expresión? 1, 2, 3. Acuérdense que aquí cuando no hay un signo, se sobreentiende que se coloca aquí un signo más. No se coloca, se sobreentiende que hay un signo más. Ya chicos, siempre comenzando por el lado izquierdo. Este signo que está por el lado izquierdo pertenece, separa a un término de otro. Ya, mis amores, vamos a ver acá, chicos. Mira, no tienen mucho ejercicio para hacer, mis amores. Como les dije, solamente en la guía estamos retroalimentando, chicos, nuevamente el tema que ya hemos aprendido para que puedan reforzar y recordar, chicos, cuáles son los términos algebraicos. Aquí, mis amores, hasta aquí no me los voy a ayudar y ustedes van a hacer cuatro ejercicios nada más, mis amores, ¿ya? ¿Cuántos términos algebraicos hay en la siguiente expresión? ¿Qué dice acá? Menos 4x más 3y más 2a. Entonces, chicos, mira, acá sí pusieron el signo. ¿Qué signo? El signo menos. Acá va separado, chicos, el 4x, ¿no es cierto? Es una expresión separado del signo más. Aquí hay otra expresión separado del signo más. También aquí hay otra expresión. Bueno, entonces, ¿cuántos hay términos algebraicos hay? Tres. Aquí está ya la respuesta. ¿Qué signo tiene el término del centro? Chicos, acuérdense que su signo de cada expresión algebraica es lo que está en el lado izquierdo. Acuérdense, mi derecha y mi izquierda. Entonces, ¿cuál sería su signo del lado izquierdo de esta expresión? El signo es más. ¿Qué pregunta? ¿Qué signo tiene el término del K del centro? Este aquí, así comienza. Ya, mi amor, acuérdense que aquí hay un signo positivo. Se sobreentiende, comienza por el lado izquierdo. Y este es su izquierda. Su signo sería positivo. Ya, signo más. ¿Cuántos términos algebraicos hay en la siguiente expresión? Ya saben, aquí comienza con un signo positivo. Se sobreentiende, acá hay 1, aquí hay 2, aquí hay 3, aquí hay 4. 4 separados por cada signo. ¿Ya, mis amores? Entonces, ¿cuántos términos algebraicos hay? Hay 4 términos, ¿no es cierto? En la número 8 dice, ¿qué signo tiene el término del centro? Lo mismo que arriba, ¿no es cierto? ¿Qué signo tiene el término del centro? Ya hemos dicho que siempre comenzamos por el lado izquierdo. Ya, mis amores, ¿qué signo tiene? ¿Qué signo es este? Signo menos, ¿no es cierto? Muy bien, o signo negativo. Muy bien, mis amores. Esto ha sido el repaso, el retroalimentación, para que ustedes puedan reforzar el tema que anteriormente hemos aprendido, que es los términos algebraicos. Muy bien, acuérdense, mis amores. Entonces, ¿cuáles son los términos algebraicos? Es una expresión algebraica donde sus números y letras no están separados por los signos más o menos. Ya, chicos, es un este de acá. Como ya les dije, ya por ejemplo acá. 4x elevado al cuadrado. Este es un sí. Este es un término algebraico. Pero recordamos, ¿cómo se llama esto de acá, el número grande? Coeficiente. Este es parte literal. Y el chiquitito que varios cuando pregunté en el examen se olvidaron. Exponente. Ya, mis amores. Muy bien. Y acá el signo que se sobretiene que es un signo positivo. Muy bien, mis amores. Esta ha sido la clase de álgebra. Qué fácil, mis amores. Ya ves términos algebraicos. Nos vemos, mi amor. Chao, que Dios lo bendiga. Chao, mis amores.